me ha parecido interesante e importante al mismo tiempo poder transmitir un artículo que leí hace poco de la página through or false pope escrito por unos amigos de ellos unos hermanos acerca del estatus canónico de la sociedad sacerdotal san pio décimo el artículo se titula f s sp x indefendible un tratamiento conciso del estatus canónico de la sociedad evidentemente pues este artículo está en inglés al momento de transmitir mi intención es obviamente hacerlo pues para el público de aquí no en español y me ha parecido relevante compartir esto porque aborda muchas cuestiones que ya se indican desde su mismo título no trata los puntos que se pueden considerar importantes para tomar decisiones sea de seguimiento de asistencia a sus capillas etcétera y pues el artículo es muy útil para entender el contexto y la situación de la fraternidad en un solo lugar y de manera comprimida como ya dije concisa no y evidentemente no se trata de una defensa no es una apología pero tampoco es un puro ataque no y menos pues si es que lo vemos desde ese punto de vista no es un análisis completamente neutral en qué sentido de que no sólo se está exponiendo a la sociedad que es su historia tal y tal sino que va directo al problema o sea si dice las cosas como son pero va directo al problema utiliza fuentes serias y fuentes confiables etcétera y pues bueno en estos días se ha vuelto muy común hablar de esto como si se tratase pues no sé de a qué iglesia vas tú este o sea como si se tratase de a por ejemplo yo me voy aquí a la parroquia san pedro tú te vas a la san sebastián y quedamos todos como amigos y pues no es algo así no no es algo que se debe tomar a la ligera y pues bueno la sociedad en sí no se trata de un grupo reconocido altamente y oficialmente con la iglesia que tiene sus propias misas etcétera o sea si tiene sus propias misas pero son temas apartados de lo que la iglesia comprende como su derecho incluso tienen su se podría condicionar se podría interpretar como su propio estatus canónico jurídico interpretado por ellos mismos y por otro lado también sostienen posturas muy particulares entonces pues sin más ya doy comienzo a la introducción a leer la introducción de este artículo el estatus canónico de la fraternidad sacerdotal o sociedad de san pio décimo es uno de los temas más debatidos dentro del movimiento católico tradicional es la fspspx parte de la iglesia católica es sismática o está excomulgada tienen jurisdicción sus sacerdotes y obispos tiene la sociedad una misión canónica si bien estas preguntas pueden parecer un desprecio total por la organización son motivo de grave preocupación ya que aproximadamente 600 mil fieles católicos asisten regularmente a las misas de la fspsx y reciben sus sacramentos evitar estas preguntas sería una grave negligencia ya que está en juego la salvación de la las almas el padre ramón anglés fcspx irónicamente admite que si o sea los sacerdotes no de la fraternidad no tienen facultades todo el trabajo sacerdotal que realizan cada día es ilegítimo y por lo tanto malo si esto es así sería un pecado recibir sus servicios tal vez incluso pedirlos si tal es el caso la fraternidad está engañando a los buenos fieles católicos tradicionales fin de cita nadie puede negar el trabajo incansable que realiza la fspspx enseñando el catecismo preservando las rubricas del misal romano de 1962 y administrando incansablemente los sacramentos a los fieles si bien estas son cosas buenas y deseables los accidentes como las sotanas las campanas el incienso y el latín no justifican su ministerio ni les dan un estatus dentro de la estructura de la jerarquía de la iglesia católica este artículo tiene como objetivo aclarar la posición legal de la fsspx comparando las declaraciones de su fundador líderes y sacerdotes con las enseñanzas perennes de la iglesia además se tratarán brevemente algunos de los errores doctrinales de la fsspx un examen cuidadoso tanto de las declaraciones autorizadas de la iglesia como de las palabras y acciones de los líderes de la sociedad nos lleva a la inevitable conclusión de que la fsspx es en efecto sismática nuestro tratamiento de este tema no es una interpretación personal del derecho canónico o de las encíclicas papales sino más bien una recapitulación de lo que la iglesia ha dicho sobre la fsspx las declaraciones oficiales de los papas pablo sexto juan pablo segundo benedicto 16 y francisco demuestran explícitamente la posición de la fsspx fuera de la iglesia católica como afirma san agustín por mi parte no debería creer en el evangelio a menos que me lo indique la autoridad de la iglesia católica el primer concilio vaticano establece como artículo de fe lo siguiente y anatemiza a quien diga lo contrario por lo cual enseñamos y declaramos que por ordenanza divina la iglesia romana posee una preeminencia de poder ordinario sobre toda la iglesia sobre toda otra iglesia así pues si alguno dijere que el romano pontífice tiene sólo un oficio de supervisión y dirección y no el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia y esto no sólo en asuntos de fe y costumbres sino también en aquellos que conciernen a la disciplina y gobierno de la iglesia dispersa por todo el mundo o que tiene sólo en la parte principal pero no la absoluta plenitud de este supremo poder o que este poder suyo no es ordinario e inmediato tanto sobre todas y cada una de las iglesias como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles sea anatema fin de cita